Pero no puedo permitir que tu amor me haga sufrir, que me quieras cuando quieras. Que mi vida es tu cariño, con amigos, con tantos hijos, y quién sabe cómo seré. Siempre he sido como soy, un bohemia, un soñador, de la vida enamorado. Y te quiero a mi manera, no me pidas que yo vuelva, si me quieres a tu lado. Si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva.